El Ministerio de Ciencia y Tecnología está tomado, la medida de protesta ya lleva 48 horas y es en reclamo del cumplimiento de un acuerdo firmado con los 500 becarios para que sean reincorporados al área. Sobre el tema fue consultado el Ministro Lino Barañao y esto decía. Lo que es que sigan ese medio en los lugares donde se presentaron, obviamente aquellos que reciban una oferta más atractiva, por ejemplo de una universidad del Conurbano, una universidad reciente de creación, que está interesada en tomar doctores y le ofrezca mejor salario, o mayor estabilidad o mejores condiciones de trabajo, bueno, están libres de aceptarlo. Nuestro compromiso es ofrecerles a todos y cada uno de ellos un puesto de trabajo con dedicación exclusiva para hacer investigación. Y estos ya lo están aceptando, o sea, ya más de la mitad de los 500 están aceptando eso porque les parece totalmente adecuado, porque la diferencia es no tener trabajo, es decir, no es que fueron despedidos con ese, no entraron, a pesar de un cupo generoso de 600 cargos, ellos estaban por debajo en el orden de mérito, tenían una aptitud como para dedicarse a la investigación por evaluados externos, no fue el CONICET el que determinó que estaban recomendados. Pero no hay un derecho adquirido, eso es lo que quiero dejar en claro. Es decir, hubo una expectativa porque años atrás entró más gente. Este año dijimos, a ese ritmo el CONICET colapsa. Vamos a hacer una progresión racional, van a incorporar 600, y el resto lo vamos a incorporar en otros organismos. No hay achicamiento. Y repito, esta medida de incorporar 600 por año no está motivada por presupuesto, no es un ajuste del CONICET, el CONICET sigue creciendo. Simplemente que no puede crecer a un ritmo tal que lo haga inviable en pocos años. El diálogo se cortó unilateralmente por parte de algunas de estas asociaciones, quiero destacar que algunas no estaban de acuerdo con levantar la mesa, pero al haber hecho una ocupación violenta como hicieron, no se puede admitir continuar ese diálogo. La condición es, se levanta la ocupación y volvemos a dialogar.